Sesión número 57, la reconocida de desarrollo urbano y obras públicas. ¿Les parece bien si verificamos el crónico? Sí. ¿Qué se ha dado? Bueno, yo creo que lo hicimos bien. Perfecto. Hacemos la ignorancia. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que quieres? Muy bien, ¿qué es lo que se ha dado? ¿Y sabes? ¿No? ¿Para conmigo está la cuadra y luego está la cuadra? Sí. Muy bien, pues, este... ¿Les parece bien si pasamos al punto número 2, la producción de la protección? ¿El carácter tiene su orden? Sí. Sí. ¿Está a favor? ¿Cuántas? Muchas gracias. Y nos vamos al punto número 3. Bienvenidos a esta sesión. Hoy solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un paro. ¿Solamente? Solamente. Sí, les agendamos su parte. Pero luego lo vamos a ver. ¿Sabes? Bueno, pues, nos vamos primero con este solicito por parte de Juan Manuel Sartor de Agostarles. Donde aquí se modifica el acuerdo del ayuntamiento, donde se autorizó la escrituración a favor del hacha de ayuntamiento de un predio con su tradición de 202.21 o para la sesión de la segunda sesión de fraccionamiento turístico con carpeche agua caliente. Debido ser lo siguiente. ¿Se autoriza la escrituración a favor del municipio? ¿Cómo? ¿Solamente? ¿Por qué se autoriza la escritura a favor del municipio? ¿Por qué se autoriza la escritura a favor del municipio? y son 203.356 entonces sería sería esa la notificación sería el secretario de Ayuntamiento de Poligas de Entregar si dice bueno, la cifra a lo mejor no se puede estructurar a favor de ayuntamiento entonces nada más sería cambiar la cantidad ¿por cuánto? y dice o sea, autorizó el secretario de suena o autorizó el secretario de Ayuntamiento ¿con qué ganas de que no se estructuraron a la medicina de Ayuntamiento? a la medicina de Ayuntamiento ¿y el secretario de Ayuntamiento? ¿y el secretario de Ayuntamiento? es el KPS el secretario de Ayuntamiento que diga el secretario de Ayuntamiento en el municipio y la superficie era 202.21 la que estaba en la escritura en la escritura y en realidad son 203.357 no, y conste que la solicitud que ellos nos mandan vuelven a poner el H&M entonces no va a ser lo corregimos el servidor de Ayuntamiento se autoriza la escrituración a favor del H&M a lo mejor ellos lo retornamos de la industria pero ya en este caso quedaría así se autoriza la escrituración a favor del municipio ¿está que están en los 3? de un prédit en superficie de 203 ¿cómo está? de la escrituración es costo así y luego el municipio va a tener que donarlo o celerlo a este exacto pero necesitamos primero este nombre para definir que va a ser posible entonces pues de eso consta este punto de la modificación de este acorde para que la escritura quede correcta con los datos correctos si no hay ninguna observación la solicito la suma a favor muchas gracias bien entonces mientras la licenciadora Sara J.M. redacta el acuerdo me voy al punto número 5 este es un escrito del ciudadano Mario Padilla Navarro Padilla él pide un cambio de uso del suelo del predinominado tal de voz ubicar al suelo de esta ciudad hoy en día el uso del suelo que plantea el plan de desarrollo humano para este predin es H4 y espacios verdes solicitarle un acuerdo para modificarlo y que quede como comercio y servicios distritales viene la tarea ¿cómo? ¿por qué? ¿son hermanos? el plan de desarrollo para este ruedo es espacios verdes sí el uso del suelo destinado para este predinario es H4 y este me dirigieron la verdad es que leí el 6 lo que pasa es que el 5 y el 6 son van en la misma relación entonces bueno voy a regresarme al 5 porque lo que leí fue el 6 en el uso del suelo del predinominado plan de adobes ubicado en el sur de esta ciudad en promesionamiento 4 caminos y aquí tengo los planos frente a la Coca-Cola hoy en día el uso del suelo que plantea el plan de desarrollo para este predinario y espacios verdes solicitando un acuerdo para modificar lo que quiere como visto distrital en el plan que se está elaborando ya viene este cambio y en el caso número 6 que también ya viene el cambio nos está solicitando que cambie de H4 y espacios verdes a comercios y servicios distritales siempre que un uso del suelo está determinado como H4 hacia arriba puede tener cualquier cambio no hay más problema para hacer una modificación al respecto entonces ambos puntos van relacionando a lo mismo pero todo viene en el metal ya viene adecuado a esta parte si igual el otro me lo esperaban doblar para ir avanzando es donde están haciendo a las dos si este es uno aquí es acá es acá es acá exactamente realmente de adobes y este es el de adobes y aquí es cuatro caminos y el de abajo son los mismos desarrolladores son los mismos y este es el otro este está aquí y este es acá entonces aquí son los bordes ¿no? bordes aquí son los bordes ¿no? aquí son los bordes ¿este es habitacional? no bueno es H4 pero se quiere cambiar de adobes de adobes de adobes de adobes comercio y servicios estatales en un lado no es que esto aquí hay mucho hacinamiento también con esto de alguna manera ya aseguras que no va a aumentarse la hacinamiento así es aquí van a ser bodegas comercios talidades etc aquí también si yo me he entendido que esto era como para habitacional o no ¿se acuerdan que en una de las solicitudes anteriores nos pedían que se podían dejar un área teatonal para que la gente de aquí pudiera sacar el camino es este de hecho es este el camino que está aquí de hecho es donde tenían por la novela de Pedro ¿no? ¿quién trae? ¿no? ¿y qué quedaba eso? ¿no? entonces ¿el área de dormación que hay acá donde ya está? ¿no? no sé si lo vamos a mencionar para que quedara un poco pegado se llevara acá ¿no? esta ya se la recibiste a la vella pues esta lo que pones en la parte ¿no? 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 no? ¿no? ¿es el distinto? ¿sí? ¿no? ¿no? ¿estos notes son como... ¿y para qué lo quieren ir por su hija? ¿no? ¿para seguir haciendo bodegas? ¿para seguir ¿no? ¿aquí no? ¿estas? ahí estaba como H4 ¿según yo pegado donde vale estaba como como... como ya... ¿el problema era que los notes eran demasiado grandes? ¿no? ¿eh? porque según yo pegado a lo normal no podía ser H4 ¿no? y aún sin lo H4 pues... porque acá el problema que tiene aquí en esta zona porque tenía era que los notes autorizados los elementos desarrollos son demasiado grandes de 1500 creo entonces los rayos ahí dijeron que aquí no va a comprar una bodega de 1500 y la idea era que se redujera hasta que quedara como acá de 800 metros y es más fácil de haber un espacio de... 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 ¿tienes algo de acá? ¿no? no... no tengo aquí ¿y los dos recuerdos que queremos sacar unos para un área y otros para otro? ¿cómo? ¿y es que están juntos separados? sí las solicitudes son de la misma persona eh apunturando en la misma de la universidad en el YouTube pero siempre que sea chiquitos con la niña un poco más allá de la misma y en el no está se supone que si viene ya va a gustar la acción así es así es para ¿cuál es un plan? ¿cuál es un plan? ¿cuál es un plan? ¿cuál es un plan? ad slack del desarrollo al domặ al simulacional no 0 no no así estamos los 2 ¿o qué? los 2 puntos el 1 5 6 es es y si crea una sinureza como les mencionaba el caso de H4 no hay ningún problema para que se pueda hacer lo que quieran en este caso me dicen que es un error del plan del desarrollo que en su momento cuando se hizo el último plan como fue un área y vecindos le pusieron espacios verdes pero que no debe de ser de ahí espacios verdes por el tipo de la vida así es pero así está en el próximo plan ya vienen los servicios que se están ganando en el próximo plan lo que nosotros podemos hacer es contestar lo mismo que le contestamos a nuestro después de tener que vivir en el mismo la misma línea ya se está contestando el plan y ya que no se solicita los dos nada más que sí nos contestamos pero el primero trae H4 igual el sexto en el caso del H4 en el caso del H5 ambos ya vienen los cambios entonces contestamos casi los dos perfecto si está contemplado su solicitud y efectivamente lo que está solicitando va a ser el favor en el plan de decisión se está pudriendo así es ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? es el plan ¿te acuerdas? así es como contamos la 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 sesión anterior o pasada la sesión pasada ellos traen mucho la solución de de que se les debía de que se les había afectado de que ellos nos debían a nosotros de que el terreno de un grupo verdadero que no lo van a quitar etcétera cuando empezamos a darle salida empezamos con los dos funcionamientos hablando con este Baez de hecho se hizo un convenio lo pagó antes de de lo acordado este creo que ya se entregó ya estaban liberados los dos funcionamientos y era la condición que nosotros decíamos que eso se liberara para poder dar la solución a los otros es decir sin lugar de dar este una cosa y la otra no y bueno total de eso llegaban que le salen el terreno que el río que luego les salen como de acá que cada año que se desasolvaban les quitaban metros y efectivamente y ya el río tuviera 50 metros de año el problema es que si les salen a través de los años les afectaban los metros ¿pero les afectó quién? la gente al río pero para se desasolva para el río se desasolva para que no genere problemas las renovaciones no es que le estén quitando es que es el río sí pero el río cada vez que lo desasolvan le va a cerrar un río pero es que se tiene que hacer a lo que voy a decir es que es parte de los ríos si tienes una propiedad que incluye un río pues eso implica que tienes que respetar ciertos límites y si el río se crece y crece el área de inundación no es que no es que estén siendo víctimas del ayuntamiento no se está tomando no se está curando bueno esos son metros de toda la parte y no te señaló por qué cobrar ni jela ni por qué señalarlo pues este a nivel la situación bueno también uno no es experto en en esas cosas pero yo le decía a ver vamos a hacer un río tan rico si se lo va teniendo efectivamente hay diferencia con la estructura original a la actual y es el que se salió a ver tres y cuatro metros en toda la parte y en ese lugar aquí punto entonces pero aquí ya el asunto bueno nosotros ya queremos arreglar y queremos que ya estamos esperados que el terreno no es el que pensamos es el que es esperado pusieron su cerca y le pusieron ahí esa recta o se vean no se quemaron esto que está pegando el río a la prada ya a la prada se entraron el año pasado si ah porque ellos decían que hago como logramos si usted tiene su pintura que podemos hacer recordarles que ese terreno se había dado en pregunta en dos personas del circuito si y ese terreno no habrá dejado que era que nos levantaran esto entonces son de las cosas que salieron con las preguntas que se habían prometido y bueno ya cuando nos sentamos con ellos cuando la pelota está en su plancha ustedes díganos este como la vamos a hacer para solucionar esto y ya pues entre que si que no que el señor se va a Estados Unidos que se regresa porque nada más creo que el el encargado es este Francisco entonces por lo que afirma tiene que estar en Estados Unidos porque es pensionado algo así entonces ya hacemos el análisis de lo que les afectó el circuito con el terreno de ellos si dice bueno ya para cerrar nosotros las puertas lo que nos afectaron si a nosotros nos ponen este nos dan el permiso de subir y nos ponen los servicios nos quedamos quedamos a mano que se descontrolen los derechos de humanización y de servicios no a ver como no los servicios para pagar entonces que es lo que pasa es decir no que se pongan los servicios el 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 lo que hay que decir es que se les deje de subir bien y que se les pongan los servicios ellos van a esconder los derechos de urbanización de urbanización pero el servicio si tu necesitas se las van a pagar su agua si se las van a pagar su agua pero que se las pongan el municipio ellos lo que quieren es que no se les pongan los derechos de urbanización que se les pongan ¿por qué? y aparte que se les pongan servicios y aparte que se les pongan servicios y aparte que se les pongan servicios ¿a cuando equivale eso? al instalar la negociación está es mandamos hacer este editarles en inaugurado público en obras públicas en inaugurado y no ok ok hay que decir hay que decir no del total y los tres no hay una hoja donde vienen los totales aquí está presenta a ver dale dale vuelta hay una hoja que no pero eso es todo lo que viene cuando donde se presentaron las prestaciones que les mandamos con un oficio bueno aquí lo que viene ¿a qué es la petición de ellos? ahí en esa zona no tiene nada no pero si tú le están las otras las prestaciones que no si pero hay un resumen de de prestaciones de todo ¿vale los servicios? vamos a ver ¿qué tal? déjame por ellos déjame por ellos déjame por ellos los mismos los mismos y se los pasaron ¿qué tal? ¿qué tal? la aplicación de ese resultado es el resultado de 8,7997.997.997.997 es lo que nosotros ojo, el metro está en 641 de acuerdo al valor antes de la recreción los precios cuando estamos haciendo de las preguntas se toman cuando se inició el valor anterior ahorita el metro te va a valer ahí 3.000 kilómetros 3, ponle 3 entonces ahora bien el costo de las obras y la organización del resto de su propiedad de subsidio de acuerdo con los cambios sentidos por las referencias es de 2.455.467 si a nosotros nos gustaría poner en los repisos 2.455 si, ellos dicen si a mi hermano nos buscamos a mano pero nosotros mandamos pedir esto ellos no saben el costo si no van a decir no podamos o dame un poquito más concluyendo todo ya con ellos haz de cuenta que terminamos todo todo se entrega se entrega el circuito se entrega ¿cómo se llama? su baria se le cobran en los 1.13 metros de formación o sea se le firma la opción del 13% comercial o no internacional y este el valor de los 100 millones menos los 2 para que haya una utilidad esa sería la opción menos gasto repito por favor estoy entiendo la afectación de la construcción del circuito son 9.811 metros cuadrados correspondiente a los 4 carreres centrales si su resta es la lateral de los 2 no ellos tienen las ciencias de los laterales y aparte no están dentro de estos 9 mil tantos no porque eso te corresponde a ellos así es ok entonces el resto lo que les queda hablado de la última fele son 7.793 puntos 3 metros cuadrados está pegado a la ría de la fuente ahora este terreno corresponde un concepto de área de decisión y destino de transformación del 13% o sea todavía en este terreno nos estamos imaginando el 13% por área de 13 porque es área comercial el área comercial es el 13 y el área habitacional es el 16 entonces la aplicación del circuito le restamos lo que corresponde a donar en su resto y tiene una cantidad de terreno de la aplicación que nos quedaba a don en el año 2011 y en el 2013 eran 8.797.97 metros cuadrados el abadúo que se realizó nos indica que el valor por metro cuadrado de la aplicación del circuito es de 641.73 metros ¿por qué? porque se toma el valor antes de hacer el circuito el actual valor si se tomara lo que ya está ahorita construye todo lo debemos el área de 3.500 vamos a ver con la empresa o en 2.500 por lo que el valor total de la aplicación sería el resultado de multiplicar 2 metros cuadrados 8.797.97 por los 641 que nos daría un total de 5.649.21 es lo que le debemos a nuestros señores a la familiar alcalá a la UNESCO ahora bien el costo de las obras de organización del resto de su propiedad de sus 7.793 metros da un total de 2.455.467 es decir ellos eso no salen ellos que se van a dar los servicios y esto le damos a mano la electrificación salen 429.165 el agua aportable 487.592 las obras públicas lo de la lo de ¿cómo se llama? si lo del dictante de las publicaciones de los 22.7973 la denunción 35.979 la supervisión técnica 1.5% el presupuesto de los 35.655 el agua total de 2.255 concluyendo el valor de aplicaciones de 5.645.721 y el valor de las obras organizadas que se tendrían que hacer de la fracción que resta es de 2.455.467 como conclusión por lo tanto tendríamos un ahorro de 3.190.455 no una una autoridad que se gastaría se gastaría menos el resto Obviamente Este resumen Ellos no lo saben Si no nos hubieran pedido más No nos conoces No nos ha aceptado Si, es un tratado por eso digo que Si no lo saben Ellos no saben esto, seguro De hecho Bueno, de hecho nosotros A ver ¿Sabes cuánto tiene este asunto Y toda esa información Ya está La tiene alguien En ese suelo Pero los contadores que se están presentando Pero estas contizaciones las hicimos ahorita Recientes Sí, sí, sí Pero ahorita van a dar una dependencia ¿Cuándo? Cuando yo pase esto Yo solo digo A ver, ellos quieren ya Se van con todo Ya están arcos De hecho Hasta entre ellos Este Se echan a troca Porque este Tú no lo haces Queremos esto ¿Se puede? Sí, se puede ¿Ahorita quién es el sector de ellos? ¿Quién es el que está viendo la suya? Francisco Francisco y Javier No, son los dos Pero no tienen algún representante en común No, es que ese es otro problema No No, pero sí Entonces no nos están ¿Qué propongo yo? Yo en lo personal No estoy ahorita en condiciones Para tomar la decisión De decir sí o no Que queda claro Que el proyecto que se trae Según lo que dices Es Benéfico Por un lado Para darle cierre A este asunto A menos En el lugar de ellos Es así como Como me cachole ¿No? Si tengo ahí Terrenos Tengo Hay millones Invertidos Pero no les estoy sacando nada Porque Tengo todo atorado Y por otro lado El municipio Pues ya le da fin A esta parte De conflictos Que tiene ahí Sin embargo Ya le avanzaron Algo En algo Que avanzamos En la sesión pasada Con lo del asunto De las calles de Cala Yo creo que Ya no es muy sano Que se saquen Tan Seguidos los asuntos Porque eso hace Que se tomen Decisiones a la guerrera Y de repente No podemos tomar Nada más de eso Pero estas decisiones No se tomaron ¿Esta decisión La tenemos En la sesión O sea ¿Los asuntos Es de...? No Me refiero Me refiero En decisión Tomada Y formalizada También Hace poco tiempo Yo creo que Sería cuestión De aplicarlo Y analizarlo Más a fondo Porque tampoco Son víctimas No son víctimas Como en el otro asunto Los beneficiados Fueron ellos En las calles de Cala Al mover El área de sesión Al modificar El proyecto Original Del desarrollo Etcétera Los beneficiados Fueron ellos Que de rebote Se beneficia El municipio Porque le quita Su problema Ya se regulariza Ya la gente Arregla Etcétera Es mal bien Un beneficio Social O secundario Para el municipio Y en este caso También Si la cosa Está encredada Es porque ellos En su momento No No se dieron O no quisieron Avanzar En ciertos temas La idea Esta Siempre creyeron Que la mitad De la estacionamiento Era de ellos A mi eso Lo que me llama La atención Con algunos Reaccionadores A veces Que yo no sabía Ahí fíjate Que yo me componé Dijo Pues que No saben Lo que tienen No No saben Lo que están Yo Yo te voy a Ser bien sincero Ellos crean Su bronca Y no viven Una solución Porque si Y Todos los Lo hacemos bien No hubo Este Con la persona anterior No hubo un trato De negociación De nada O sea Era cerrarse Y decir Animales Queda de las mismas partes Si Imagínate Pues aparte de ellos Y aparte de acá Yo se puedo decir Se hizo un trabajo Y no lo más mismo Si De la gente Que está dentro De la estructura De tratar de explicar A la gente Porque también Este Yo involucraba Gustavo Le decía A ver Vamos dando la solución Que final Finalmente Por eso estamos ¿No? Para dar las soluciones ¿Qué es lo que queremos nosotros Como servidores públicos? Que se solucionen las cosas Estaba en verdad Ellos nos enveraron Y ellos reconocen ¿Sabes qué? Esto se lo suele a las manos Y esto es un hermano Ya queremos que eso se sienta A ver Entonces Vamos poniendo De forma A ambas partes Yo te pongo los servicios Y se libera Todo lo demás Sí Piénsalo O sea Todavía ponlo pensando Todavía ponlo pensando Pero ¿Sabes qué? Ya vale O sea Vale Lo que queremos ya Es que Si nos ponen los servicios Adelante Ok Dale un espíritu ¿Qué servicios les hace falta En la parte del terreno Les hace falta Agua, agua potable Luz Y Trenaje Estamos hablando Nada más Del patrón Que está pegado Al río Son cuatro tomas Nada más Sí Son cuatro tomas Nada más Ellos usan La más llave De dejar por el lado De dejar O sea Pero esto sí Y No quiero tampoco Especialmente la charla Que hemos hecho No nomás yo Las varias personas Que se han trabajado Si nos han hecho Que se pongan así Ya O O bien En el ayuntamiento Si se toma la decisión En la siguiente sesión Bueno Pues es porque Ya había un trabajo Avanzado Entonces Aunque Se comente Y a veces Es totalmente Increíble Pues sí Totalmente Pero es De una bola De miel Que se hizo De un río Que lo que se hizo Es que Y se le quita Y vamos O sea Es darle solución Ellos Quedan contentos Ellos Quedan Bien servidos Y nosotros Yo creo que Como organización Quedamos bien Bien Protegidos Rosa De lo del circuito Que era rosa Estaba que Igual Tema Sin determinado El detalle De Chino Barra Pues Que es la regla Sobre economía Ya le trajo De la escritura Luego yo le dije ¿Sabes qué Chino? Yo hasta que No vea bien claro Porque a mí Si hay algo En realidad Al regular No le había gestionado Nada de vuelta Para eso En vez de Dejar mucho Bueno Bueno O sea Yo seré otra Es el presidente Este Le vas a hablar Por ahora que es De producción económica Ahí Y cheque Para empezar Con él Ya A ver si se puede hacer Porque también La gente ha hecho Eso sería buenísimo Si No quiere Que él Listo ¿Qué? ¿Cuántas Estudaciones? ¿Qué va a ser? No puede estar funcionando Que tenga lo que tiene Es la ranja Es la raja Es la raja Es la raja De la terca Por eso Mírenle la licencia y sus permisos En todo caso entonces Vipers tampoco Pero en ese caso Particularmente Son elementos para A mi la verdad Si se me hace una Darugada Que el circuito se echa a perder Que son 50 metros O son optimales Y porque no empezaron los problemitas Ya no se alcanzó Ya no se alcanzaron Ah no quiere ceder en el circuito Es que se reduce Es que los tiempos ya no dieron para eso Igual que los cuatro carriles centrales De Guadalupe No estaba durando Esa puede ser un La verdad si es ofensivo Pues Oye Están llevando el violonito Y tú que eres tan bueno La felicidad de tanto que le has aportado ¿Por qué no se le llega a su acuerdo? Como llegaron todos los demás Además Yo creo que para El circuito Para salir ¿Sabes que la masaria O sea Esa es una bodega Se veía No de hecho se vea Se vea O sea Ya Pero bueno Este asunto es Este sitio Mi propuesta para este punto sería Masticarlo un poquito más Aplicarlo un poquito con más paciencia Checar la cuestión de los avalúos Las medidas Y todo eso Este En lo personal que yo creo que no estoy en condiciones Para adaptarlo ahorita Y subirlo a la aproximación De yo también Yo creo que sería A lo mejor una platita más técnica Porque tengo algunas dudas pues Que creo En general La propuesta es buena Y yo también Lo peor que se puede hacer es no hacer nada La idea que tiene que avanzar Tiene que darse de salir a los problemas Sin embargo Tengo mis Algunas dudas Con algunos detallitos De 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 la propuesta General Entonces bien Este Ya Habiendo analizado el punto número 7 Resolveríamos algunas Preguntas Cuestionamientos que surgen De quienes conformamos De esta comisión Y ya Que tengamos las respuestas Logramos aprender ¿Está la respuesta bien? Bien Muchas gracias Entonces me voy a punto número 8 Es un Escripto De parte del jefe de la nación Donde nos solicita La ciudadana La ciudadana La ciudadana Propietaria Del Predominado Valena El cual está obligado por el Voyabán Decisar Anacleto Al sur Anacleto sur De esta ciudad Anacleto sur De esta ciudad La que solicita Autorización para escritura A favor del municipio De Tepatitlán De Jalisco Una superficie De 1680.56 De 1680.56 metros cuadrados Como área de sesión Para destinos Y una superficie De 1889.55 metros cuadrados De 16 De realidades Aquí tengo El Brintame De la Crefatura de prevención Donde nos Indica el problema Y el único Veniente Que se ha Rautado En este ¿No? No No Entonces ya está Un Al sur Y ya está Sí Y luego dice El Premio Denominado ¿No es un desarrollo? Así Jardines De Exactamente Eso es lo que hemos Conido De 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 Adiós ¿Se ubica? Jardines El Real Está Porque Él es el de Rosario Que se puede ¿Mira es aquí? No, Jardines El Real Está Pero no está ahí El Real Es No, más El Real No, hay uno Se llama Jardines El Real Está Está A ver que está A un lado De De Plaza Es Un chiquitito Que está En 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 Las En Las Entre La Plaza Galería Y El Río Está Un semáforo Por ahí Sí, es como Una manzanita Nomás Sí, de hecho Son Unos, tres, cuatro, cinco Tres Sí La calle Intermedia El área de oración En el área de oración La página De nuestra Miren Algo más jodido Sí Sí No, sí No, sí No, sí No, sí Esta plaza Galería es aquí No, sí No, sí No, sí Este es un trastonato Como privado Pero Se regresó A la galería Está Aquí Está Jardín De Real El hotel Si es este No 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 Siempre la superficie es de acuerdo a lo que es el 13% del área y el 3% de los 2.700 metros adelante hay un punto barrio he hecho que tengo directamente este el razonamiento si quieren en la sesión anterior tornamos a Hacienda y ustedes que están en la conclusión de Hacienda lo vieron ayer que se amplía el presupuesto para las obras de la carnicería entonces ya lo vieron ayer y creo que va a pasar un punto pero a personas con obras públicas les corresponde lo que sería la contratación de obra pública y empezar con el proceso de contratación y la ejecución de la obra entonces pues como tienen todas las mismas solicitudes para motivar la obra ¿y el proceso de licitación ya está? el proceso de licitación ya está ¿algo mencionaron? de acuerdo a la que ¿es una sola inversa son raros? pero es necesario siempre es algo de señal de ver porque tiene licitación y la ejecución generalmente siempre vienen juntos los puntos ¿se acuerdan? sí cuando no hay que hacer ampliación nos solicitan se autorice la contratación la creación del proyecto la contratación pero ahora nos llevó por separado la creación de los proyectos obras públicas ¿tuvo la turma? sí, obras públicas yo seguramente nominemos es que a lo que yo sacaba diablo iniciar con el proceso de licitación es como cuando su facultad es que se ha cumplido la actividad y tú haces cargo y tú ves que eres el progreso y no lo gusta y acá hay que ponerle la vuelta sería como ratificar el proceso de licitación sí sí, es que ya manejamos juntos la creación del proyecto o la contratación de la ejecución y en este caso hicimos la creación del proyecto para poder participar en los fondos una vez que se autorizó eso nos enviamos sí entramos en la participación sí nos aprobaron entonces ahora después nos solicitaron la licitación ¿se acuerdan? que no sabemos si no se va a llegar al fondo o no pero ya podríamos ir a licitando así es entonces autorizamos la licitación y nos quiere atendir de la contratación de obra y la registración de obra se debe haber quedado para juntar a la comisión de licitación o por ejemplo vámonos 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 adelante adelante que lo que lo gracias vamos a ir vamos a ir siendo lados entonces siendo las tres de la planta con paréntesis ¿se acuerdan? las dos con paréntesis dos con paréntesis muchas gracias estamos concluida esta sesión de la comisión de salud de manos y de las públicas muchas gracias 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 muchas gracias ¡Gracias!